Buenas noches, buen inicio de semana, así iniciamos esta emisión de T13 Noticias, impacto informativo. Estamos de regreso y continuamos con la información y según los expertos en el clima, un sistema de alta presión está provocando la baja en las temperaturas y provocando lluvias aisladas. Un sistema de alta presión afecta al país, provocando un leve descenso en las temperaturas, particularmente en el occidente, y lloviznas dispersas en el departamento de Petén, en la franja transversal del norte y en el Caribe. Este sistema también está provocando vientos de 30 a 40 kilómetros por hora y se percibe un frío moderado. César George, del Servicio de Meteorología del INSIBUME, dijo este lunes que la situación climática actual persistirá a lo largo de esta semana. No se descarta que este sistema de alta presión provoque heladas y temperaturas de 0 a 2 grados en departamentos como Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Sololá. El frío se está dejando sentir con mayor intensidad durante la noche y madrugada, por lo que las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente cuando se salga de casa. Para la próxima semana se espera el ingreso de un nuevo frente frío, por lo que se prevé que la temperatura siga descendiendo. Debido a esta situación climática, la Conred sigue atendiendo a la población más vulnerable. Hasta la semana pasada, la institución había informado de seis albergues habilitados en el país, pero no se descarta que la cifra siga creciendo a medida que la temporada fría avance en el territorio nacional. Cambiamos de tema, el próximo 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. En nuestro país se van a realizar distintas actividades y hablamos también de la realidad que viven las personas con este virus en nuestro país. El próximo 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, virus de inmunodeficiencia humana que se ha catalogado como la primera pandemia, pues a lo largo de 40 años ha cobrado la vida de 40 millones de personas. Hasta marzo de este año, el Ministerio de Salud ha contabilizado 38 mil 839 casos de SIDA en Guatemala, aunque de SIDA organizaciones existe un subregistro de 10 mil casos no diagnosticados. La UNO-SIDA estima que 21 mil están en tratamiento y que el 56% alcanza su supresión viral en este país. Además, en el 2020 el país hizo su mejor esfuerzo e incrementaron en un 20% el acceso de pruebas de VIH en comparación al 2019. De acuerdo a los datos registrados por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, en el 2020 hubo una disminución de la detección de casos. Si bien es cierto, se aumentó el acceso a las pruebas, pero cayó la identificación o el diagnóstico en un 30.08, a consecuencia del confinamiento por la COVID, a diferencia de años anteriores. De acuerdo con un último estudio realizado por las organizaciones, el SIDA ha cobrado la vida de más de 2 mil personas en el país, sin contabilizar los casos de fallecidos por la pandemia. Se hizo un registro oficial de 2 mil muertes a causa de SIDA. También sabemos muchos casos de gente que esto aún todavía no se ha sistematizado, pero que murieron, eran VIH y murieron a causa de COVID. Autoridades del Hospital General San Juan de Dios dieron a conocer sobre las acciones que se realiza con los pacientes VIH. Debido a los protocolos de bioseguridad por el COVID-19, dicha unidad atiende hasta 6 mil casos. Se implementó un protocolo desde marzo en el cual los pacientes que son usuarios de la clínica de atención integral reciben a domicilio sus tratamientos, sus antirretrovirales, para evitar que ellos lleguen al hospital y sean expuestos a otras infecciones, incluyendo la COVID-19. Y a partir de agosto del año pasado, a los pacientes se les incluyó en un protocolo de telemedicina. Los departamentos con mayor número de positividad al virus de inmunodeficiencia humana son Guatemala, Izabal, Petén, Escuintla, San Marcos y Quetzaltena. Ya estamos de regreso, amigo televidente. Gracias por continuar con nosotros. Es momento para actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. La condición, las condiciones continúan siendo alarmantes. Es importante que usted también siga extremando esas medidas de prevención. Las medidas de higiene, amigo televidente, sobre todo también de cara a la recta final del año. Recordemos que según varios estudios podría haber una nueva ola de contagios. Esto sí, todos los guatemaltecos no se cuidan de la manera en que debemos hacerlo. Recuerde, amigo televidente, seguir manteniendo ese distanciamiento físico. Es importante seguir utilizando la mascarilla, utilizarla bien puesta. Y por supuesto, lavado de manos constante y también utilizar gel a base de alcohol. Recuerde que cada noche hacemos el llamado, amigo televidente, sobre todo cuando actualizamos las cifras de la pandemia. Porque la situación continúa siendo preocupante en suelo guatemalteco. Ya tiene usted las cifras en pantalla. Ayer domingo 28 de noviembre se realizaron un total de 9,375 hisopados. Hablamos en este caso de 494 nuevos casos y lamentablemente el fallecimiento de 5 personas. Según esta actualización, estas 5 personas fallecieron en fechas anteriores. Ninguna falleció en las últimas 24 horas. Aunque recuerde, amigo televidente, el atraso que se maneja en cuanto a las cifras de la pandemia más adelante en la semana. Seguramente y lamentablemente nos enteraremos de las personas que hayan fallecido en las últimas horas a causa del COVID-19. Le vamos a mostrar ahora la situación general, el panorama completo de la pandemia en nuestro país. Y por eso cada noche el llamado para que usted no baje la guardia, amigo televidente. Tiene ya las cifras en pantalla. Desde aquel primer caso que se registró en nuestro país, 13 de marzo del 2020, hasta ayer 28 de noviembre. Las autoridades de salud han contabilizado 617,621 casos. Por mucho ya más de medio millón de casos en nuestro país. Y hablamos también de personas recuperadas del virus, según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En suelo guatemalteco se han recuperado ya más de 600 mil personas. 600 mil 146 personas. Recordemos que prácticamente en todos los casos, o al menos en la gran mayoría, hablamos de secuelas que quedan después de haber portado el virus. Así que también es importante seguirse cuidando y realizar esos chequeos médicos constantes. Es importante, amigo televidente, y vea usted esa cifra alarmante. Alarmante realmente porque estamos a cuestión de días prácticamente para que rebasemos esa lamentable barrera de las 16 mil víctimas mortales. Se han contabilizado ya 15 mil 933 personas. 15 mil 933 personas que en Guatemala han perdido la vida a causa del COVID-19. Recuerde también que se habla ahora de una nueva variante. Es importante estar vacunados, amigo televidente, y seguir respetando esas disposiciones. Recuerde entonces, y una vez más, el llamado para utilizar la mascarilla, utilizarla bien puesta, sobre todo en los lugares de trabajo. Cuando usted va a interactuar con otras personas, es importante que todos en el lugar tengan la mascarilla bien puesta. Esto para reducir la posibilidad de contagio. Recuerde también, y lo hemos dicho, el lavado de manos debe ser al menos durante 20 o 30 segundos. Esa es la cantidad de tiempo perfecta. Medio minuto de lavado de manos, por supuesto, con bastante jabón. Si hubiera el caso de que no tienen jabón a la mano, recuerde que también puede utilizar gel a base de alcohol para lavar sus manos y sanitizar también sus lugares de trabajo. El automóvil, la motocicleta, también es importante, y lo hemos dicho cada noche, amigo televidente, cada vez que usted regrese a su vivienda, es importante que se bañe, que deje su ropa fuera de su casa para no poner en riesgo a su familia. Esta es la situación del COVID-19 en nuestro país. Es importante que nos sigamos cuidando. Es importante que sigamos con el proceso de vacunación. Y precisamente en este contexto, luego de darse a conocer la nueva cepa que surge en Sudáfrica, varios países del mundo, entre ellos Guatemala, han extremado las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios. Esta variante ha sido calificada de preocupante por la Organización Mundial de la Salud y los países, incluido Guatemala, ya están en alerta. Los científicos aseguran que Omicron es la más mutada hasta la fecha, por encima incluso de la variante Delta, pero todavía no confirman si puede causar graves daños en la salud o incluso la muerte. Mientras los estudios continúan, los países se han declarado en alerta sanitaria. En Guatemala, el Ministerio de Salud Pública ha comenzado a impulsar acciones dentro de la red hospitalaria ante un inminente ingreso de esta nueva variante del coronavirus. Es una variante que va a ser altamente contagiosa. Esperemos que por lo menos tarde en llegar a Guatemala y que nos dé tiempo a seguir en lo que estamos. En esta etapa estamos preparándonos en los hospitales con equipo, con medicamentos, con contratación de nuevo personal, atendiendo a la ley de emergencia. Hemos tenido la oportunidad de contar con medios económicos para poder abastecernos adecuadamente. De hecho, nos estamos preparando y tenemos que estar preparados para lo que pueda venir en el mundo. Los hospitales que atienden a pacientes con coronavirus han reportado un importante descenso de casos y esto se debe al avance del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Las autoridades de centros como el Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango han reportado que no tienen bajo atención a pacientes con coronavirus y reconocen que la actualidad de la pandemia en Guatemala es un gran alivio. Mucha atención porque tenemos que seguir hablando de este tema, pero vamos a hablar ahora de cómo ha transcurrido también el proceso de vacunación y los avances que esto ha traído a suelo, Guatemala. El semáforo de alerta epidemiológica por el COVID-19 ha establecido las medidas de prevención durante los últimos meses, donde se toma en cuenta la cantidad de casos y pruebas que se presentan por municipio, entre otros. Ahora el Ministerio de Salud sumará el porcentaje de cobertura de vacunación como parte de los indicadores, lo cual podría llevar a más lugares a reducir la alerta roja. Pues actualmente recordemos que el semáforo de alerta de COVID-19 se enfoca en indicadores específicos como la incidencia de casos, número de pruebas realizadas, entre otros datos. Ahora el tema se está haciendo la inclusión también dentro del próximo acuerdo ministerial del porcentaje de cobertura de vacunación. Esto va obviamente a modificar el tema de foros y el semáforo en cuanto al tema para el próximo año. Lo que se va a modificar es la data, son los indicadores, y por lo tanto puede ser que uno que hoy esté en amarillo puede ser que mañana esté en verde, por decirlo, va a depender de la modificación de estos indicadores como se menciona. Va a depender puntualmente del tema de cobertura de vacunación, entre otros indicadores, que se le va a sumar a los indicadores ya existentes y por lo tanto va a ser a la apertura. El director del Sistema Integral de Atención en Salud, Elio Mazariego, señaló que la reducción de la alerta roja tomando en cuenta la cobertura de vacunación podría llevar a la apertura de actividades como las educativas presenciales. Se ha mejorado el tema de vacunación, recordemos que conforme vamos abriendo grupos poblacionales se va incrementando ese tema de vacunación. Hoy en día tenemos más de un 20% de los adolescentes ya vacunados con su primera dosis y si mal lo recuerdo hay más de un 10% ya con su segunda dosis. Eso nos representa más de casi 600 mil dosis administradas en el grupo de 12 a 17 años de edad. Pero evidentemente todavía tenemos alguna renuencia de la población a querer administrarse la vacuna, pero seguimos con el tema de sensibilizar a la población lo relacionado. Es porque evidentemente mientras usted más llega a un esquema completo de vacunación de la población mayor protección hay. Por lo tanto epidemiológicamente se pueden aperturar otras cuestiones como algunas actividades educativas.